Los bomberos de Oklahoma City dicen que una lámpara de calefacción causó un incendio en el área noroeste de Oklahoma City. Las cuadrillas respondieron a la casa cerca de la calle noroeste 25 y Moulton alrededor de las 2 de la mañana. Los bomberos compartieron que la lámpara estaba calentando el recinto de un conejo en el momento del incendio. Nadie resultó herido pero no se ha informado de la magnitud de los daños. Bomberos dicen que dos mujeres lograron escapar de una casa en llamas en Oklahoma City el domingo. Esto ocurrió cerca de la calle or oeste 19 y la intracetal 35 y los bomberos atribuyen los detectores de humo con salvar a las dos mujeres. Reportan que la mayoría de los daños fueron aislados en el interior.